El despegue es fundamental. 100 metros siempre serán 100 metros, pero a veces son tan largos. Son muy largos. Se movió. Eso requiere equilibrio y fuerza, ¿no? Para estar ahí, estático y tener el despegue, mucho equilibrio y tener esa fuerza contenida. No, y la fuerza de la cabeza. Ahí le muestran la tarjeta amarilla. Sí, la fuerza mental, sí, señor. Le anotan salida nula a Santiago Londoño. Está condicionado. Está condicionado. Tiene que quedarse quieto. Es que se coloca muy rápido, mírelo. El otro está tranquilo, Escudero. Sí, sí, asumir esa posición requiere esforzar lo mismo. Salieron. Escudero por arriba. Por debajo viene Santiago Londoño. Vamos a ver, Escudero por arriba. Santiago Londoño. Escudero hace la fuerza. Santiago Londoño se para ahora. Viene Escudero, gana la prueba. Escudero, el muchacho de talentos de Antioquia. Escudero le colocó aquí el puntico. Ganó bien, anótelo ahí. Chemo, como el primer semifinalista, ganó bien, aunque no fue fácil. Santiago Londoño trató de recuperar el terreno perdido, pero acá está muy clara la diferencia entre uno y otro. Los tenemos que dar un cordial saludo en este día sábado. Va a partir, partió. Vamos a ver, Orión y Semillas. Allá viene por encima el muchacho Jaramillo del equipo del Orión. Viene Orión, por debajo viene Samuel Jaramillo y... Uy, qué final, ¿no? Vamos a ver la repetición aquí. Se recuperó Santiago Vázquez bastante, Chemo, sobre el final. Santiago Londoño y... Perdón, Samuel Jaramillo y Santiago Vázquez. A ver quién ganó aquí. Santiago está listando ahí la espacata. Un momento. Ahí, 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 saca. No. No. Uy. Claro que la hace... Más técnico lleva las ruedas. Esa espacata, esa espacata final alcanzó a darle. José David Cardona y Matías Velázquez se enfrentarán Valle del Cauca y Norte de Santander. Por arriba irá el representante de Ocaña. Y el hombre por debajo, el número 52, que es José David Cardona por debajo. Va arriba el santandereano. El santandereano va a ganar y ganó. Ponga Ocaña en la semifinal. Sí, señor. Se llama Matías Felipe Velázquez. Matías. Por la parte de abajo va el 199, el 198, ¿no? Juan Diego Yepes, sí, señor. Ahí, un muchacho de la costa debería ser un poco más explosivo, pero no. El 198 ha clasificado el hombre del Quindío. Juan Diego Yepes. Juan Diego Yepes del Quindío. Entonces clasifican Carlos Hernán Escudero.